Recepcionamos los reclamos de todos los actores relacionados a la temática, vecinales del sector oeste, vecinales de la Ruta 1, asociaciones de defensa, y la idea justamente es que cada uno plantee lo que tiene que plantear, cómo está el sistema de bombeo, cuáles son los pronósticos con las mayores recurrencias de lluvia, cómo hay planes de contingencia, no hay planes de contingencia, las obras se van a hacer, las licitaciones llegan, no llegan, esto es información pública y cada uno tiene derecho a saberla y a conocerla, entonces mañana me parece que va, o yo espero que haya una reunión de alta calidad institucional, cada una de estas asociaciones nos han acercado sus preguntas, mañana van a venir funcionarios provinciales, quizá algunos funcionarios municipales, y yo espero que sea un momento donde se entienda que la información es pública, que acá no hay información confidencial y que tiene que ver también con reconocernos como una ciudad de vulnerabilidad y con historias que ustedes conocen y que han marcado la vida de muchísimos santafesinas y santafesinos, el tema no puede volver a ocurrir, no debe volver a ocurrir, y cada uno tiene que hacer su parte sin tensar la cuerda, si es provincial o municipal o si es esta gestión o es la próxima, el Estado es uno solo, somos todo el Estado y todos tenemos que dar respuesta, y al que no le gusta lo tendrá que entender. ¿La función de la Defensoría en estos casos es de mediadora, si se quiere para acercar las partes? No, no, mediadora, la Defensoría recepciona y acompaña el planteo de ciudadanos que están preocupados y tienen razón para estarlo, por diversas cuestiones que reitero, tienen que ver con el sistema de bombeo, con algunas defensas y también con gestión de riesgo, sin hacer ninguna valoración al respecto. Quiero decirlo que lo va a seguir haciendo también de la misma manera en la próxima gestión.